Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa receta de lasaña de calabacín y carne picada que está increíble. Al final del vídeo os dejo todos los ingredientes y las cantidades. Lo primero que haremos será lavar bien el calabacín, ya que lo vamos a cocinar con la piel, aunque si lo preferís podéis pelarlo. Después lo troceamos en láminas de unos 3 milímetros de grosor aproximadamente. Cuando ya tengamos el calabacín troceado, pasamos las láminas a un escurridor de verduras. Las sazonamos con sal fina o gorda y revolvemos bien con las manos para que se pegue a todas las rodajas del calabacín. El calabacín es casi todo agua y con la sal conseguiremos que parte de ese agua se desprenda para que la lasaña no quede muy aguada. Yo lo voy a hacer de dos veces para asegurarnos que la sal llega a todas las rodajas. Ahora solo tenemos que dejarlo sudar durante 30 minutos como mínimo. Como se puede ver, a los pocos minutos ya empieza a soltar el agua. Mientras escurren, vamos a pasar a preparar el relleno de carne picada. Para ello echamos en una sartén una cucharada de aceite de oliva y la ponemos a calentar a fuego entre medio y alto. Cuando esté caliente, echamos la cebolla y el ajo bien troceados. Rehogamos durante unos minutos hasta que la cebolla se ponga ligeramente dorada y blandita. Cuando tenga este aspecto, ya podemos agregar la carne picada. La condimentamos con la sal, el orégano y la pimienta negra. Rehogamos la carne a la vez que con el tenedor la vamos separando y desmenuzando para que queden trocitos pequeños y sueltos. Yo estoy utilizando carne picada mixta de ternera y cerdo porque es la que más nos gusta en casa, pero vosotros podéis utilizar vuestra carne picada preferida. Cuando la carne esté suelta y haya cambiado completamente de color, agregamos el tomate frito o salsa de tomate. Removemos bien hasta que se integre y cocinamos todo junto durante 2 o 3 minutos. Una vez pasado este tiempo, apartamos la sartén del fuego. Dejamos que enfríe durante 15 minutos y ya podemos empezar a montar nuestra lasaña. Lo primero es cubrir el fondo de una fuente apta para el horno con 2 cucharadas de tomate frito para evitar que se peguele a lasaña. Esta fuente tiene unas dimensiones de 24 por 18 centímetros. A continuación cubrimos con las rodajas de calabacín que ya habrán perdido parte de su agua. Si lo preferís podéis secarlas con papel de cocina absorbente para quitar el agua sobrante. Cuando esté el fondo cubierto, añadimos la mitad del relleno de carne picada y lo extendemos cuidadosamente con el reverso de una cuchara, con mucha precaución de no levantar las rodajas de calabacín. Después, una vez extendida la carne, cubrimos con queso mozzarella rallado o cualquier queso que se funda bien, aunque esta capa es opcional. Luego volvemos a cubrir con más rebanadas de calabacín. A continuación echamos el resto de relleno de carne picada y alisamos bien. Una vez que tengamos la carne bien extendida, de un chasquido ponemos la última capa de rodajas de calabacín. Ahora ya solo queda preparar la salsa de bechamel. Esta receta de salsa de bechamel es la que hago siempre y queda de 10. Ponemos una sartén a fuego medio y alto y echamos la mantequilla. Cuando esté fundida y burbujeante, agregamos la harina y removemos bien con una varilla. Lo integramos bien procurando no dejar ningún grumo y cocinamos esta mezcla entre 1 o 2 minutos para que la harina se tueste y pierda su sabor a harina cruda. Acto seguido añadimos la leche. Os recomiendo calentarla previamente en el microondas. Después agregamos la nuez moscada, la pimienta negra molida y la sal. Mezclamos hasta que se incorporen las especias y sin parar de remover con las varillas esperamos a que la bechamel se espese. Una vez haya espesado, la vertemos sobre nuestra lasaña. Por último cubrimos con queso mozzarella rallado y llevamos la fuente al horno, que tenemos que tener precalentado a 180 grados y con calor arriba y abajo. La colocamos a media altura y horneamos durante unos 35 o 40 minutos o hasta que veamos que la capa de queso se pone ligeramente doradita. La sacamos y ya la tendríamos lista para servir. Como mejor está es recién hecha. Queda con una textura muy suelta por el agua que ha seguido soltando el calabacín y la combinación de los sabores es increíble. Mis hijos la han devorado y eso que el calabacín no es una de sus verduras preferidas. Si te ha gustado esta lasaña de calabacín dale a me gusta, déjame un comentario y comparte con tus amigos y familiares para que ellos también aprendan a hacer este delicioso plato. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!